Pero viene la cosa Hostia, Josemi, que te revienta LOL Bueno, yo y 8-2 Va, nada Pero ese es que hay ton más raro El From Ah, se van a dar Miggy, claro Que me asesino Ahora me meto Que está grabando Ah, ahí me dio Estamos ahora mismo en una fase de... Yo tengo dos delante Y hostia, vienen, vienen Sánchez, me ventará Madre mía, me ha quitado KS, macho la KS, su madre Macho los pedazos de KS Madre mía que KS Pues yo lo que hacía un KS Pero sí, un poco Nada más Usa mi ulti Ah, pues sí Tomatimo Tomatimo No, si sois que hoy estoy tranquilo Eso es verdad, es verdad, es verdad Mira que hoy estoy tranquilo Aunque otros días me pongo esto loco Chacho, ¿pero qué hace? Se lo ha jalado, Sánchez Madre mía, se está haciendo gordo el Choga Ah, lo que se pone Claro, si Sánchez lleva el Choga Sánchez lo tendrá Y para acá, pequeña Este está aquí Saca un ¿Ves cómo lo sabía? ¿Has visto todo lo que quito? Ah, qué vale A la de dale, te la estuneo y lo matas Ah, dale No llego Tú llévate de lejos José Miguel, vete José Miguel, vete José Miguel, vete José Miguel, vete José Miguel se ha muerto Es que Va a explotar Puto cidro hueva Es el manhaza ahí En medio, sabes el bueno El manhaza ese El manhaza ese Pues no sé Pero aquí Van top 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 es tonto Uy, que se me roniza Ahora nada Pues pone ¿Es tonto? ¿O es cosa mía? No Tom, chaval Top Yo llevo Fantasma Y tú no tienes Yo corro más que nadie Porque no me pilla Y no me mata Toma, toma, toma Toma, toma Toma, José Miguel Madre mía, pobre tico He dejado al Chogas solo Y mira lo que ha liado Se lo ha cargado todo Madre mía, están muertos los dos Me cago en la puta Me compro que no me lo Yo voy a pelear otra vez Darius, idiot Oye, ¿dónde estás, Sanchez? Yo voy para mí Acabamos ya el mit No Me hace gracia porque dice Hostia, amiga Sánchez, ¿lo has visto? Sí, lo he visto, sí A ti, la marinera Tranquilo, digo Pues le darás una vuelta Sí, sí, sí Vuelta, vuelta No, hostia Nada, me voy a tirar Ah, el blue Bueno, ese está pesadito con el blue Madre mía, me lo quita Acá ese, pero sumadme Oye, amigo Oye, amigo Me ha hecho doble KS, ¿sabes, Sanchez? Nada, poco Dice Sanchez Dice Sanchez Dice Sanchez Lara la vuelta Y viene Faca Ese tocino, ¿eh? El tocino Sánchez Lo ha afectado, ¿eh? Vale, el tipo este también 8 y media A la hora de siempre Creo ¿Quién es que habla castellano? Todo Yo soy listo Me dice el palo este Yo soy listo como calico Bula Vamos a ver la pala este al Twitter Madre mía ¿Destrucciones en mi puto aceite de los huevos? No, esto No, esto No, esto Esto se va a Anybody Who ever lost Someone Anybody Who ever Had Like a Big motivation To do Something In Life Man Don't Let Anybody Get In Your Do What You Want ¿Qué? Gracias.